Ian Hemsworth, el silencio sobre su ex esposa Miley Cyrus. El actor australiano engalana la portada de la revista Men's Health, en donde detalló que estando con Miley, vivió un largo periodo de tiempo muy estresante y que prefiere no hablar de ella para dejar que todo se desvanezca. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.